Sí, y de hecho siempre fue así, lo que pasa es que no se había hecho a lo que era formal la presentación de ella ante la dirección política de la fuerza del pueblo aquí en San Brasico de Macorizo. Pero yo creo que ya estos tres equipos políticos, más una sociedad, más un pueblo que quiere algo diferente en ese ayuntamiento, eso se va a convertir en una bola de miel. De ahora en adelante, esa candidatura no tiene techo para crecer, porque es una candidata que no tiene rechazo. Entonces, hay todo un campo abierto para crecer. Y más, las sociedades están buscando también, no solamente a los partidos, sino a los accionistas, a los actores de este proceso, para que haya un cambio aquí en ese ayuntamiento. Ya son dos periodos consecutivos del PRM, ya sea un desastre. El primero salió con un 9% y no pudo reeleirse, y el otro ahora también tiene un 8% de popularidad y no pudo reeleirse. Entonces, un partido que tenga una alcaldía en una popularidad de un 8%, no puede ganar. Ahora, si tú le sumas a los 23.000 votos que sacó el PRM en las elecciones pasadas, y los 16.000 que sacó el PRM en las elecciones pasadas, ahora tú le sumas a la fuerza del pueblo robustecida, que no es igual que la fuerza del pueblo de las otras elecciones, que tú le sumas el PRD, que sacamos 17.000 votos en esta provincia, y tú le sumas el PLD también, y le presta los votos que la fuerza del pueblo le sumó a Siquión en las elecciones pasadas, vamos hablando de que si fue en 7.000 o 6.000, menos, sumado desde la hora, es cuestión de matemáticas, no hay que ir a Harvard para entender que el triunfo está desde la hora. Así es. Así es.